Mira, allá viene el enemigo Sony ¿Dónde? Mira, mía ¡Saludos, veloz! ¡Hola, amigo! ¿Cómo está? No entiendes a la buena Será por la mala ¡Ahora sí! ¡Ya está! ¡Másca Flash! Ahora sí, ayudarle a Sony Amiguito, ¿quieres tener el player oficial de Manito y Mascarín? Lo tenemos para niña y para niña ¿Quieres tener la máscara de Mascarín o el peluche de Mascarín? Puedes tener el paquete de diviertas Informes por via WhatsApp a los teléfonos que están apareciendo en pantalla Enviamos a toda la República Mexicana Y puedes tener los souvenirs oficiales de los manitos ¡Défonos, P Rifle, correlation! ¡Por la República Mexicana! ¡Pod quandoas veces te nice y pulsaciones! ¡Máscaso ya fue conミos, ¿verdad? P organizemos con fans ¡Pue un criato de futbolización! Ay, mascarilla, seguramente Sonny va a ser tu amigo ¿Es en serio? ¿No lo crees? Pero el dinosaurio sí me cae, ¿verdad? Ya ves, el dinosaurio te cree Ah, van a... Más bien, ella va a llegar Mira, mira, allá viene el enemigo Sonny ¿Dónde? Mira, mira Saludos, veloz Hola, amigo, ¿cómo estás? Hola, máscarilla, muy bien ¿Y tú? Excelente, amigo ¿No se saludaron? Ah, sí, mira, saludos ¿Cómo? Ah, sí Saludos, veloz Ay, sí, saludos, veloz Amigo Sonny, saludos, manito Saludos, veloz Ni sentí el saludo ¿Crees que te salió de otra vez? A ver La verdad, ni sentí el saludo Pero entonces, ¿sí es verdad? Ay, sí Es tu amigo Así es Soy amigo de Máscarín ¿Y pero para qué lo mandaste a hablar, Sonny? Sí, bonito Es que vengo corriendo más rápido de lo normal Porque mis amigos se hicieron villanos Se hicieron malos Y están atacándome ¿Cómo? ¿Eso puede pasar, Máscarín? Sí, eso puede pasar Porque nos puede hacer mal el doctor Pero no te preocupes No te preocupes, amigo Sonny Y yo Yo te voy a ayudar Espérate, espérate Mira, mira Allá vienen ¿Dónde? Oh, no puede ser Ya están aquí Máscarín, si ocupo de tu ayuda Te llamo De tu ayuda, Máscarín Claro, es que yo le puedo ayudar Seguramente lo vas a andar ayudando Tú tranquilo, tú tranquilo Y aún si hay problemas Yo entro, quite ¿Qué le crees? ¿No se ha unido? De seguro te va a mandar a ti Que le hagas un paro ¡Pobre Sonny! Espera, amigo No sé lo que te pasa No entiendes a la buena Será por la mala ¡Máscarín! Creo que los amigos de Sonny Sí están enojados con él Sí, sí están muy enojados ¡Qué barbado! Ajá, sí, sí, el dinosaurio Pero no me hablaron ¿No puede ir a ayudarlo? Sí, es cierto Tiene razón, Máscarín Dinosaurio ¡Santo golpe que me di! ¡Hey, amigo! Seguimos siendo amigos, ¿verdad? Valoro mucho tu amistad Ay, en verdad No entiendo por qué estás enojado conmigo ¡No puede ser, Máscarín! ¡Le están dando una tunda a Sonny! ¡Ah, sí, pobrecito! ¡Lo voy a poner con ellos! ¡Deberías ir a ayudarle! No, Maito Hay que respetar su decisión Él no me hablaron Sí, ya sé, dinosaurio Tiene razón, Máscarín ¡Ánimo, Sonny! ¡Ay, ay, no! ¡Ay, no! Parece que me aflojó un diente ¡Hey, amiga! ¡Amy! Lo bueno que tú eres niña Y en las niñas no pelean Espérate, espérate ¿Por qué me pegas? Está bien ¿Por qué no quieres hablar conmigo? Esto me da a entender Que ya no somos amigos ¡No, dinosaurio! Hay que respetar la decisión de Sonny Sonny dijo que si ocupaba ayuda Le iba a hablar a Máscarín ¡Sí, dinosaurio! ¡Apante! ¡No me hablaron! Y es que no habla Ya no le escucha ¡Ah, jajajaja! ¡Ay, Yesony! Estos amigos sí que están enojados contigo Están golpeando bien fuerte Y si estás viendo que me están golpeando ¿Por qué no me ayudas? Ah, porque nomás hablaron y me dijiste Hasta que te hable, me ayudas ¡Ay, Máscarín! Bueno, ahora sí ocupo de tu ayuda ¡Vamos! Sí, sí, sí Ahora sí voy a ir, Maito ¡Máscarín! Pero tú, ¿cómo lo vas a ayudar? Ni tienes poderes ¡Hágalo que tú crees! ¡Ahí vengo! ¿Hora con qué saldrá? ¡Dinos a unión! ¡Poder de velocidad activado! ¡Ahora sí! ¡Ya está! ¡Másca Flash! ¡Ahora sí ayudarle a Sony! ¡Hola! ¡Yo te voy a detener! ¡No me creas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Prepáralo! Hola, también te voy a detener a ti ¡Ah, no me creas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Hola! ¡Veas que tú no eres mala! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ahora sí yo te voy a detener a ti! ¡Sí, yo! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ustedes ahí! ¡Fíjense! ¡Ah! ¡Mascarín! ¡Sí pudiste detenerlos! ¡Que sí! ¡A todos! ¡Ahorita los convierto en normalidad! ¿Los vas a regresar a la normalidad? ¡Ah, sí! ¿Y cómo vas a hacer eso? ¡Bien! ¡Fácil, Maito! ¡Mía, mía, mía! ¡Ah! ¡Ya con eso! ¡Ya mía, mía! ¡Con eso! ¿Tú crees, Sonic? ¡Sí! ¡Yo creo que sí! ¡Muchachos! ¡Volvieron a la normalidad! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Perfecto, muchachos! ¡Muchachos, muchachos! ¡Esperen, esperen! ¡Vamos a casa! ¡Porque quiero saber por qué se hicieron malos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuéntenme! En el camino me van diciendo qué fue lo que pasó, por qué se hicieron malos. ¿Pero qué habrá pasado, Mascarín? ¡Eh! ¡No se mete! ¡Pero hay que escuchar qué pasó! ¡Sí, cierto! ¡Lo bueno que salió todo bien! ¿Quién habrá hecho esta maldad? ¡Ya mero me sale mi plan! ¡Uy! ¡Pero muy pronto regresaré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Amiguito! ¿Quieres tener la playera oficial de Manito y Mascarín? ¡No tenemos para niña y para niña! ¡Ja, ja, ja! ¡Quieres tener la máscara de Mascarín o el peluche de Mascarín! ¡Puedes tener el paquete de inviertas! ¡Informes por via WhatsApp a los teléfonos que están apareciendo en pantalla! ¡Enviamos a toda la República Mexicana! ¡Y puedes tener los suministros oficiales de los manitos! ¡Ah! ¡Porque están... ¡Buenísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Y un agradecimiento a... ¡Arendel Producciones! ¡Para apoyarnos con las botajas de Sonic! ¡Sí, también padre! Si estás buscando el mejor show de Sonic, tu mejor opción es... ¡Arendel Producciones! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo los encuentras en Facebook? ¡Así manito como Arendel Producciones! ¡Y en Instagram! ¡Igual! ¡Arendel Producciones! ¡Cuál canción de Sonic está... ¡Buenísimo! ¿Quieres que el original show de Manito y Mascarín estén en tu evento? Pues contáctenos, recuerda que podemos ir a tu escuela, colegio, empresa o plaza comercial. ¡Y llevarte al dinosaurio! ¡Está bien chistoso! ¡Al robot! ¡Está grandísima! Recuerda que también llevamos dos animadoras, dos parodias al estilo de los manitos. ¡Bailes, concursos y muchas sorpresas más! ¡También podemos estar en tu posada! ¡Ay, con un show navideño junto a Santa y sus duendes! Recuerda que el show de Manito y Mascarín está... ¡Buenísimo!